Los temas que vamos a ver en este cuarto periodo tienen que ver con Excel otra vez. El día de hoy vamos a hacer un repaso sobre el si anidado y vamos a agregar algo que se llama el concatenar. Al mismo tiempo, ya estoy adelantando un tema, que ya lo vamos a ver, que tiene que ver con las referencias relativas y las referencias absolutas. Entonces, el día de hoy vamos a ver el si anidado, concatenar y referencias relativas absolutas, aunque nosotros ya hemos visto un poco sobre eso. Vamos a hacer un ejercicio de Excel. Vamos a hacerlo en clase para poder desarrollar eso. En la próxima clase veremos lo que son los gráficos en Excel. Vamos a ver los diferentes tipos de gráficos. Y vamos a hacer un ejercicio que va a quedar para que los entregue. Lo mismo que con funciones condicionales, hemos estado trabajando funciones condicionales bastante. Por ejemplo, el si y el no tienen que ver con funciones condicionales. Vamos a trabajar con el buscar B, para cuando vamos a traer argumentos de otros lados. Funciones de texto, hemos trabajado con eso también un poco. El contar sí. Hemos trabajado con eso, pero vamos a hacer un ejercicio con relación a eso. Vamos a ver tablas dinámicas. Y pues para las personas que no entreguen, pues como ya se volvió costumbre, ¿no? Que no entregan nada, pero entonces el parcial solo hacen un ejercicio y pasan. No, esta vez no va a ser así. Por adelantado y queda grabado de una vez, que el parcial, si no me llegan a hacer las actividades, el parcial es este. Por adelantado una vez les voy diciendo. Es crear un dashboard. Un dashboard es, con todo lo que hemos hecho hasta el momento, da a entender de que, si la, que tiene que, vamos a trabajar tablas dinámicas. Un dashboard tiene que ver con tablas dinámicas, que van cambiando muy bien, igual que los valores, según el valor que se va seleccionando. Esta es la recuperación para aquella persona que pierda el cuarto periodo. Y como tal, la explicación, todas la encuentran igualmente, todo el material lo encuentran a cambio. Y esto es viejo, imagínense, del año 2017. Es decir, no le estoy, se le está dando un tema que, uy, que es nuevo, no. Solo material viejo. Bueno. Entonces, para que se pongan las filas, las personas que han perdido y que creen que la van a volver a hacer el cuarto periodo, no. El cuarto periodo no les veo oportunidades de pasar, a menos de que realmente hagan las actividades que están organizadas. Aquí están las fechas. Ustedes pueden quedar con eso, tomarle fotos, para que sepan cuáles son las fechas de las actividades. Son solo cuatro. Bueno, periodo para pasado, si no, no, si no, si no, si no, si no, si no. Se trabajaron tres actividades, esta vez se van a trabajar cuatro. Bueno. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con los ejercicios de cianidado, que ya lo vimos. Vamos a volver a hacer otro. ¿Dónde vamos a agregar la opción de concatenar? Concatenar es unir, unir celdas. Especialmente si son celdas de texto, pero también se pueden agregar números. Bueno, en este momento tenemos dos videos, uno que dura dos minutos, otro dura tres minutos. Se tiene que ver con el ejercicio concatenar, ya que la función es algo muy, muy básico. ¿Sí? Solamente que se trabaja en Excel intermedio, pero es algo muy fácil. Y lo vamos a realizar en este ejercicio. Bueno. Voy a abrir el ejercicio para que lo tenga. ¿Sí? Muy bien. Este ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Y lo van a hacer entre ustedes. ¿Cómo así? Aquí en esta opción vamos a lo que es la fórmula de concatenar para unir los nombres, es decir, unir el nombre y el apellido. Vamos a ver cuál es el bono. El bono tiene que ver con los elementos que vendieron las personas. Un bono de empleados. ¿Listo? Entonces se les asigna un bono a cada uno de los empleados, dependiendo de qué elemento fue lo que vendió. Que si vendió un iPhone 6, pues se le gana un bono del 5%. Si vendió un Samsung, un 2%. Y si vendió otro, pues 1.5%. Esta fórmula tiene el mismo cianidado que hemos trabajado, solamente que en este caso vamos a trabajar con algo llamado valor absoluto. Y pues al final, pues, la sumatoria, ¿no? De las operaciones. Muy bien. Entonces, comencemos con este video. Prestémosle atención, por favor. La orden que se me fue dada es que le una acá, en esta celda de acá, le una los nombres con los apellidos. Ok. ¿Cómo voy a hacer eso? En Excel existe una fórmula llamada concatenar. Entonces, se la voy a explicar en ese momento. Vamos a colocar igual. Si ven, empiezo a escribir conca y ya me hace el filtro de que lo que estoy buscando es concatenar. Entonces, lo selecciono. Haciendo doble clic sobre él. Y ya me está pidiendo, dando indicaciones acá que necesita el primer texto. Entonces, para concatenar nombres y apellidos, podemos utilizar aquí donde dice FX para que nos muestra ayuda. Si nosotros somos nuevos utilizando Excel, nos podemos apoyar de esta herramienta FX. Seleccionamos. Y acá nos dice, nos está pidiendo los argumentos de la función. En este caso, concatenar, para los que no sabían, concatenar significa unir. Entonces, acá vamos a unir dos celdas para convertirla en una sola. Entonces, vamos a seleccionar el texto 1, que sería el nombre de acá. Y acá nos da el resultado, que es Fernando Antonio. Entonces, me coloco en el texto 2. En el texto 2, dice que seleccione el segundo texto. Bueno, y el segundo texto que voy a seleccionar es este otro. Entonces, si se puede dar cuenta, ya tengo unido Fernando Antonio, Pérez González. Y me está dando el resultado de la fórmula, Fernando Antonio, Pérez González. Como pueden ver, ya me unió los nombres con los apellidos. Ahora, hay algo acá bastante raro, que al unir esos dos, el apellido con el segundo nombre me queda unido. El primer apellido con el segundo nombre me queda unido. Esto se debe a que acá no hay un espacio en el apellido. Entonces, como no hay espacio, nosotros lo tenemos que colocar. Entonces, vamos a eliminar. Ya en el texto 2, no va a ser lo que es el apellido, sino que va a ser un espacio. Solo nos paramos allí y damos un espacio una vez y bajamos al texto 3. Entonces, acá ya nos colocó el espacio. Entonces, ahora que estamos en el texto 3, seleccionamos acá donde dice Pérez González. Y automáticamente nos ha hecho Fernando Antonio y nos ha puesto un espacio, Pérez González. Y ya nos queda unido todo. Vamos a aceptar. Y ya nos hizo acá la unión del nombre con el apellido. Ahora, si supongamos que son 25.000 estudiantes. Entonces, en este caso, lo que se debe de hacer es solo copiar la fórmula. Como ya la tenemos acá. Podemos hacer Ctrl-C, seleccionar el rango donde queremos copiar la fórmula y dar Enter. Y como ven, ya la fórmula se ejecuta automáticamente para cada una de las celdas. Entonces, acá me ha unido Juan Manuel Mata. Me lo ha unido en el nombre completo, Juan Manuel Mata. Y me la ha colocado espacio en el apellido. Ok, otra forma que se puede hacer para realizar la función de fórmula, para replicar la fórmula, es colocarse sobre este cuadrito verde. En algunos, depende de cómo estén configurados el color. Eso les puede variar. Pero siempre, aquí en el ginita hay un cuadrito, en el ginita de las celdas se encuentra un cuadrito. Este cuadrito sirve para copiar. Pero para copiar en orden, ¿cómo les puedo decir? Para copiar en serie. Quiere decir, que si acá, en esta fórmula, me está tomando el valor de acá y el valor de acá. A la hora de bajarlo para acá, me va a copiar el valor de acá y el valor de acá. No me va a copiar los mismos dos de acá arriba. Entonces, vamos a probar. Me paro sobre el cuadrito este, lo selecciono y bajo. Y como ven, me colocó Juan Manuel Mata. Si revisamos la fórmula de acá arriba, me está seleccionando estos valores. Como les dije, que al jalar para acá abajo, me hacía la selección en serie. Entonces, ahora me está seleccionando Juan Manuel Mata. O sea, deja de seguir las que están arriba y pasa a seguir las que están abajo. Luego de esto, podemos hacer una copia hasta acá abajo. Y ya, como ven, nos ha unido todos los nombres en la misma configuración del sistema. Ok, entonces acá ya tenemos una lista. Una lista de estudiantes con un nombre completo. Las cuales a un nicho estaban divididas en nombres y apellidos. Y ahora las tenemos en un nombre completo. Bueno. ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Difícil o sencillo? Sencillo, profe. Sencillo. Muy, muy sencillo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a concatenar. Entonces, ¿cómo comenzaríamos? Igual. Muy bien. ¿Con detonar? Con. Muy bien. Muy bien. El doble clic al que salió para aquí. Ahora selecciono. ¿Qué selecciono? ¿Qué seleccionamos, muchachos? ¿Qué celda? El nombre. Es Cera. Muy bien. Que la celda C13. ¿Con qué la separamos en este caso? Conticoma. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Espacio. ¿Cómo agregamos el espacio? Textos. Oprimiendo textos. Listo. Y agregamos el espacio con comillas. Ahora. Y apellido. Y el apellido. Y cerramos el paréntesis, ¿no? Importante. Sencillo. Ahora vamos a llamar a él. A Leonardo. Leonardo. Señor. ¿Cómo haríamos acá, papá? Dígame, ¿cómo hacemos en este lado? Otra vez. ¿Cómo hacemos el concatenar acá? Para toda la función. Vamos a hacerla desde cero. ¿Cómo sería? Igual. Muy bien. Conca. Conca. Y ahí sale concatenar. Al clic. Muy bien. Listo. Celto 1. ¿Cuál sería el texto 1? Pone el nombre de la celda. Que en este caso sería C14. Muy bien. Punto y coma, entre comillas, el espacio. Bien. Y ahora sería el texto del apellido, ¿no? Muy bien. Y ahora, ¿con qué finalizamos? Con paréntesis. Excelente, papá. Muchas gracias. Muy bien. Realmente, pues, los felicito. Esto era muy básico. Sí. En general, la mayoría de fórmulas en Excel, ¿sí? Es de solamente analizar. ¿Sí? De cómo se usan para poderla nosotros aplicar. Lo usual es que nosotros no nos aprendamos las fórmulas, ¿sí? Sino, cuando las necesitemos, pues, uno tiene como un formato con todas las fórmulas utilizadas anteriormente. Y guardar y almacenar para cuando uno le toca, uno revisa, selecciona. Ejemplo, vamos a mirar cómo era esta. Ah. Seleccionó este, seleccionó esta y agregó el espacio. Listo. Sencillo. ¿Sí? Usted lo puede utilizar en otro lado. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar en este caso el bono. ¿Sí? El bono de la venta. O vamos a trabajar los colores. Primero. ¿Qué les parece? ¿Sí? Colocar en color verde el sueldo finales menores a 1.600.000. 1.600.000. En este caso todavía no tenemos el sueldo final, ¿no? Pero entonces no coloquemos sueldos finales. Si no, bueno. Si podemos trabajar el sueldo final. Vamos a hacer esto. ¿Con qué se trabajan los colores? Usualmente. ¿Con qué se trabajan los colores? Formato. Formato condicional. Muy bien. Con formato condicional. Con eso trabajamos los colores. Excelente. Entonces, eso es lo último que vamos a hacer. Ahora vamos a comenzar con la operación del bono de producción. Esto es el cianidado. Entonces, si ya hemos hecho varios ejercicios con relación a esto, pues me imagino que ustedes ya lo tienen más o menos en mente. ¿Sí? ¿Cómo podríamos comenzar entonces la operación del cianidado? Comenzamos la operación con el igual. ¿Sí? ¿Sí? Podría ser. Revisen las operaciones en su computador. Los que ya tienen hecho anteriormente. Para ver cómo comienza el entero de la operación. Igual. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es la operación, muchachos? Por lo menos tengan la lógica. ¿Cómo desarrollan la lógica en este caso? O mandaron a hacer el parcial. Y la recuperación. Ya que esto es lo mismo que hemos trabajado hasta el momento. ¿Cómo continuamos acá el ejercicio? En este caso, ¿cuál sería el bono de producción? Si el producto. ¿Sí? En este caso el producto. El cico por ciento, ¿no? Si el producto en este caso. ¿Sí? Es igual esto a este. Va a ganar el cinco por ciento. Se va a multiplicar al sueldo el cinco por ciento. Va a ganar el cinco por ciento sobre el sueldo ganado. Entonces, ¿cómo haríamos la operación ahí? Se coloca por y se selecciona donde dice cinco por ciento. Si el texto que está ahí, o el valor que está ahí, es igual al valor que está acá. ¿Sí? Entonces, necesito que me multiplique este valor por el... Por este valor. Pero. ¿Cuál es el pero? Este cinco por ciento, como el dos por ciento, es igual en todos lados. Bueno, ahorita vamos a mirar el valor absoluto. Bueno, ahí tendríamos la primera operación. ¿Sí? Que es el valor... Que es el valor que está en iPhone 6. Es igual que dice allá. ¿Sí? Entonces, se le va a multiplicar al sueldo el cinco por ciento. Va a ganar el cinco por ciento del sueldo. ¿Sí? Vamos a hacerla con una sola para ver si funciona la función. ¿Les parece? En este signo de interrogación. Y un click common. Si no, va a ser falso. Lo hacemos acá en uno. Y cerramos por ejemplo. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Estamos comprobando si la operación es válida o no por el igual. ¿Sí? Porque en algunos sistemas el igual es con doble igual. ¿Sí? En este caso lo estamos haciendo con una sola. Muy bien. Pero es que hay que entender esto, muchachos. ¿Qué nos dio a entender en este caso? La fórmula que acabamos de hacer. Vamos a colocarla aquí. Por favor, explíquenme la fórmula que acabamos de desarrollar. Jóvenes, ¿están ahí? Vuelvo y digo, celes de análisis, celes de pensar. Que la voz. Vamos a hacer más grande acá para... Vamos a hacer más grande la página, pero no pude. Bueno. Tenemos acá el ejercicio que es este. ¿Sí? Que es la fórmula que estamos trabajando. Yo lo que me doy cuenta en el caso de ustedes es que a ustedes les cuesta pensar, analizar la situación. Y eso es lo que lo está frenando en este caso. ¿Sí? Entonces, si analizamos, antes de comenzar la fórmula, yo tengo que tener idea de lo que estoy trabajando. ¿Qué es el bono en este caso? El bono es que si la persona vende un iPhone 6, pues va a ganar un 5%. Si la persona vende un Samsung, pues va a ganar el 2%. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Entonces, me ubico donde quiera el resultado. ¿Sí? Es decir, el valor que encuentro acá es igual al que encuentro acá o a cualquiera de estos tres. ¿Sí? Va a ganar un porcentaje. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y ese es el bono de producción. Es decir, el valor que encuentro acá es igual al que están acá. Entonces, va a ganar un porcentaje. ¿Cómo sería la operación del porcentaje? Pues el porcentaje sobre el sueldo. Entonces, si vende un iPhone 6. ¿Sí? Entonces, buscó un iPhone 6 y va a ganar un 5% del sueldo. Va a ganar un 5% del sueldo. Si vende un Samsung, pues va a ganar un 2%, un 2% del sueldo. Entonces, yo multiplicaría el sueldo por el 2%. Entonces, analicemos la fórmula. Otra vez. En este caso, la fórmula que hemos hecho, la hemos hecho por un solo elemento. ¿Sí? Y necesitamos repetirla para varios elementos. ¿Sí o no? Para el Samsung y para el O. El O, cualquiera, ¿no? En este caso. Porque es celular. Porque es el marketing. Bueno. Entonces, analizamos la primera para que la comprendan y podamos realizar la segunda. Ahí mismo. Ahí mismo. De forma continua. Bueno. Entonces, ¿cómo sería acá? ¿Quién me la explica, por favor? ¿Sí? 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 Muchachos, están ahí. Por favor, no activan las cámaras. Les agradezco. Ya la había pedido, pero la necesito en este caso. Gracias, Camilo. ¿Están tú, Leonardo y Mariana? Por favor, las cámaras. Voy, profe. Muy bien. Yo lo que veo, lo que estoy viendo en este momento, en serio, que ustedes mandaron a hacer el examen y mandaron a hacer, los que hicieron la recuperación, la mandaron a hacer también. Es decir, ¿por qué estoy viendo eso? Porque no saben ni cómo se está haciendo esto. Y eso que estamos haciendo es la primera análisis. Estamos haciendo solo el primer análisis y aún así no saben cómo se hace. Y eso que estamos tomando en cuenta el ejercicio que ya está hecho. ¿Cuál es el ejercicio que ya está hecho? Pues este es muy parecido al otro que hemos trabajado anteriormente. Jesús Mendoza y Mariana. Ah, Mariana ya la veo. Bueno, por favor, se muestran y muestran su uniforme. Les agradezco. Porque por haberlo acostado no es el hecho de la cámara, ¿sí o no? Listo, gracias. Y es que falta la señorita Mariana. Bueno, hagamos algo. Les voy a dar lo que queda de la clase, ¿sí? Que en este caso, para que me realicen este ejercicio. Y les doy un 5. Que podríamos sacarlo como la primera nota participativa. ¿Listo? Entonces, tienen la clase para que se reúnan entre ustedes y traten de realizar el ejercicio. A ver, la verdad es que yo ya les di más o menos cómo era el proceso. ¿Sí? Y además, tienen los ejercicios creados anteriormente. Entonces, la única diferencia en este caso, si cuando se vaya a copiar, como los valores no se repitan, no quiero que se me repitan, bueno, quiero que se me repitan de ahí para abajo, pues es darle valor absoluto a la celda de los valores. En este caso, la celda de valores es el C5. El C6, perdón. Entonces, lo convierto en valor absoluto. Ahora, cuando voy a arrastrar, el C6 no se me vuelve un C7, ni un C8. Siempre hacía el mismo C6. ¿Con qué lo convierto en valor absoluto? Con la tecla F4. Cuando lo convierto en valor absoluto, entonces, esta celda o esta tecla, ¿sí? Para todo este valor, nunca va a cambiar. ¿Sí? Tienen 10 minutos para eso, muchachos. Háganle, por favor. ¿Tienen el texto de la clase para hacer la actividad? Por favor, me dejan las cámaras activadas. Les agradezco. Háganle cualquier pregunta, estoy pendiente. El ejercicio lo encuentran en Classroom, así que descarguenlo y háganlo. Gracias. 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 ¿Usted está en esto? ¿Usted ya tiene el código de la clase? No, no, no. Ya lo hago. Tiene que darle clic en el más, ya lo revisamos. Voy a colgar el código en este caso. Control-C. Voy a ir un momentico a la principal en este caso. Voy al más. Ahí sale la opción de unirse a clase o crear una clase. En el caso de ustedes van a irse a darle a unirse a clase. Y él me va a pedir el código. Entonces, ¿qué hago aquí? Control-V. Va acá. ¿Sí? Y pega el código que hay. En cuenta el código para que lo pueda pegar ahí. Y le va a salir toda la información que hemos estado trabajando. Ahora, un momentito, creo que por acá. Copio invitación. Por aquí, por acá. Listo, profe, ya puedo. Gracias. Bueno. Gracias. 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 numero de right. Bueno. El que esté pendiente de la clase seguramente va a encontrar la solución rapidito porque que yo siempre coloco las cosas a la mano, entonces pues, vamos a colocar una nota de asistencia y de trabajo, principalmente de trabajo, que me logre resolver esto, no tendré que presentar el trabajo siguiente. Gracias. 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 Como han muchachos por derivative. Crofe y yo estoy mirando. Sí, sonido también. Quedan dos minutos de clase muchachos, porque me olviden la actividad. Gracias. Gracias. Muy bien muchachos, me prestan atención acá, por ahí que no lograron. Ahora les voy a explicar la solución. Me presten atención un momentico, queda un minuto de clase, así que présteme atención un momento por favor. Bueno, la solución está acá. Aquí la tenemos, si se da cuenta. si cogemos el valor B13 y es igual al valor B6 que es lo que tenemos acá en este caso ¿qué va a hacer? pues el primer valor, que en este caso es el sueldo lo va a multiplicar por por el mismo 5% como lo hicimos hace un momento volvemos a hacer otra pregunta si el valor B13 estamos tomando siempre en este caso el iPhone 6, el valor del producto es igual al B7 ¿cuál es B7? pues en este caso el que está acá entonces va a coger el sueldo y lo va a multiplicar por el 2%, en este caso lo tenemos acá